La lucha interna se termina cuando el amor se impone. Las almas que están destinadas a ser siempre buscan la manera de encontrarse. No importan las formas externas ni las personalidades cuando las esencias se reconocen y se eligen. No olviden nunca mirarse a los ojos, hablarse suave y abrazarse. Estarán alineando sus almas y ofreciéndole a este mundo, un tanto castigado y dividido, el reflejo de un amor poderoso, anclado en su mayor fortaleza. ¡Gracias!